A nuestro primer invitado de la tarde, el señor Eduard Holzman, quien es analista y experto en seguridad y lo recibimos con este aplauso. Bienvenido. Eduard, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos intentando adelantar sobre la crisis violenta que está sucediendo en Ecuador con respecto al tema de los narcotraficantes y los delincuentes en contra del Estado, del gobierno. Bueno, ¿qué nos podés contar vos desde tu punto de vista como analista? Bueno, no hay que perder de vista que hace tres meses se realizaron las elecciones y anteriormente había matado a uno de los candidatos a... Fernando Villavicencio. O sea... En agosto del 2023. En agosto, sí. Lo acribillaron. Sí, sí. O sea, era uno de los que posiblemente hoy estaría en el cargo de presidente, pero también la fiscal general que está investigando varios hechos de corrupción a nivel político también ha sufrido amenazas, no solo de esas sino de la familia y tiene una custodia muy especial. O sea, todo empezó el domingo con la fuga de Adolfo Macías, Areas El Fito, que es el líder de los choneros, que es una de las bandas criminales más importantes de Ecuador. Se escapó de la cárcel de la misma forma que se escapó Moravito, ¿no? O sea, que por la puerta principal. Entonces, el ejército iba a tomar posesión de la cárcel y lo iban a trasladar a otro penal. Entonces, al enterarse de eso, lo que hizo fue salir de esa cárcel y hoy en día es uno de los motivos de toda esta violencia que está viviendo Ecuador, ¿no? O sea, que a raíz de esta situación de fuga del penal, el presidente Novoa no solo hace un decreto sobre el estado de excepción, sino que también el decreto 111, en el cual establece un conflicto armado interno, nombra a 22 organizaciones beligerantes, o sea, para que la gente entienda, las nombra como terroristas. Después, lo que hace es, en el cuarto punto, establece que los militares, o sea, las operaciones militares, estén de acuerdo a los derechos internacionales humanos y a los derechos humanos, y también lo que organiza es que todos los prisioneros son prisioneros de guerra. O sea, que eso es una de las cosas que hay que resaltar en este decreto que firma el presidente Novoa, ¿no? ¿Qué significaría que todos los prisioneros son prisioneros de guerra? Que están en una guerra interna y como guerra interna se los priva de libertad sin pasar por la justicia. Ese es él. Entonces, por eso lo que hace es, la Asamblea General da el respaldo como un aval de amnistía a todas aquellas personas que en estos momentos estén combatiendo contra estos terroristas o criminales. Y también mismo a la policía y a las fuerzas armadas los exime de ciertas responsabilidades jurídicas que de repente en otra situación del Estado podrían ser enjuiciados, etcétera, si matan a determinados delincuentes. En este caso, como que les da una piedra libre para poder, y utiliza este término que a mí me llamó mucho la atención, para poder neutralizar todo lo que son los delincuentes y los narcotraficantes que en estos momentos se encuentran atacando. Sí, acá hay dos aspectos a resaltar. Uno, que el presidente Novoa en el decreto establece esa libertad de acción y a tratar a este tipo de delincuentes como prisioneros de guerra. O sea, que están cometiendo crímenes de guerra. O sea, que es un conflicto armado o es una guerra. Entonces, no solo el presidente Novoa, sino que la Cámara de Representantes de Ecuador lo que hizo fue refrendar, o sea, también darles el apoyo al personal militar y al personal policial en estas situaciones que realmente es compleja. Porque a veces, o sea, lo que se vio ayer fue el tema del ingreso al canal de televisión, bien como lo dijiste vos, estaban así en un set al aire y entraron. Pero aparte, en estos conflictos y en estos grupos criminales, cuando ingresan con ese tipo de armamento, esa suerte es verdad. Porque no sabés lo que puede pasar. Cualquiera que se ponga nervioso, cualquiera que intente algún movimiento que genere sospechas, tanto a los delincuentes como a las fuerzas policiales que entraron ahí, se puede generar una masacre. Pero ¿qué pasa? Todavía siguen de rehenes unos 30 policías dentro de los penales, porque hay 7 penales que siguen tomados. Ayer ejecutaron, y no sé si los viste en las redes, los pasaron en las redes sociales. Sí, sí, tremenda la violencia que se filma y se muestra. Sí, sí, entonces es realmente una situación bastante compleja, pero esto no es de ahora. O sea, yo a veces hago un análisis de lo que pasaba hace 10 años atrás. Ecuador tenía una tasa de homicidios de 5 cada 100.000 habitantes. Nosotros teníamos 11 en esa época. Hoy nosotros tenemos 11 cada 100.000 habitantes y ellos tienen 26 cada 100.000 habitantes. O sea, que en este último tiempo ha subido esa tasa exponencialmente. Sí, entonces ¿qué pasa? El crimen organizado, dos cosas. Vos estás entre Colombia y estás entre Perú, dos grandes productores de cocaína. Entonces, el puerto de Guayaquil lo utilizan para llevar todo el tránsito de esa cocaína hacia Europa o hacia Estados Unidos. Para que tengas una idea, el 28, ¿te acordás que en Amberes se hizo un procedimiento en el cual se detectaron dos toneladas que venían de acá de Montevideo en unos famosos alfajores y en eso? Bueno, en esa misma incautación se incautó en otro barco una tonelada que venía de Ecuador. Entonces, el crimen organizado en Ecuador no es de ahora. Hay no solo ecuatorianos, tenés venezolanos, mexicanos, colombianos, nigerianos, venezolanos. O sea, tenés una cantidad de situaciones que se están dando que hacen que la respuesta a esta crisis sea una respuesta militar, que muchas veces los militares no están preparados para este tipo de incursiones, principalmente en la ciudad. Ese es el tema. Armamento militar, equipamiento militar, instrucción militar. Entonces, a veces cuando se dice, sí, hay que preparar a las fuerzas armadas para el combate del crimen organizado, nos tenemos que adelantar. O sea, nosotros tenemos que estar mirando esto, no digo que vaya a pasar, pero sí mirando lo que está pasando en la región y utilizar nuestras fuerzas armadas, profesionalizar, darle más equipamiento y prepararlas para, no para la guerra, sino para este tipo de situaciones que ponen en peligro, como a veces se dice, el crimen organizado pone en peligro las democracias del mundo. Eduardo, una pregunta. ¿Por qué baja tanto hace 10 años esa tasa de homicidios? ¿Hubo negociaciones con las mafias, es verdad? Ecuador siempre fue una plaza muy tranquila. Lo que pasa es que después el tema del crimen organizado, para que tengas una idea, Colombia ya no es exclusivamente de narcos colombianos, son narcos mexicanos los que están gobernando en Colombia. Entonces, esos narcos colombianos que estaban en Colombia se empezaron a correr. Tantos se corrieron que llegaron a Chile y están en Argentina, en Rosario. Ahí tenés un claro ejemplo de lo que se replicó en Ecuador. Entonces, se fue agravando, y una de las cosas que se fue agravando es el tema de las cárceles. Para que tengas una idea, cada preso le tiene que pagar a este muchacho Fito, 10 dólares por semana por estar dentro de la cárcel. O sea, que vos tenés que pagar un peaje para estar dentro de la cárcel. Imaginate el grado de corrupción que hay dentro de los penales, y por eso el presidente lo primero que hace es combatir, ¿viste? Esa ola de inseguridad que vive Ecuador, yendo y sacando los cabecillas o los jefes de estas organizaciones, y los iba a trasladar a otra cárcel de máxima seguridad para aislarlo y que no sigan operando dentro de la cárcel. Es por eso que ahí Fito se entera y se fuga antes de que esto suceda. Y cuando decía se fuga por la puerta grande, ¿qué significa? Se fue por la puerta del canal. Pelico, por su casa, qué impresionante. Ahora, Daniel Novoa ha dicho, o se había planteado como mucho más moderado, aunque ha resuelto determinadas medidas. Sin embargo, se había mostrado en desacuerdo con las cárceles de Bukele, del Salvador, decís que esta ahora ya no sería una alternativa y tendría que cambiar la normativa de sus cárceles para poder contener toda esta situación. Lo que pasa es que es una situación que estamos viviendo acá. Cuando vos no clasificás los presos y cuando vos tenés una población carcelaria hacinada que no tiene, ¿viste? Rehabilitación, acá el 70% no se rehabilita. Entonces cuando vos tenés todas esas condiciones, más todas las condiciones externas de pobreza, de falta de empleo, entonces eso es caldo de cultivo para el crimen organizado. Lo que pasa es que acá, ¿viste? Con la intervención del ejército, vos podés combatir determinadas áreas. Cuando vos las áreas son las propias ciudades, que es lo que está haciendo el ejército, es dificilísimo de combatir, a no ser que tengas mucho apoyo de la policía. Y la policía no tiene recursos, estás... Hay corrupción también en cada una de estas instituciones. No, el tema de la corrupción es enorme y la jueza, la fiscal general, está investigando hechos de corrupción en donde involucran a expresidentes. O sea que no es solo a nivel policial, sino que es a nivel judicial. El tema del asesinato de Villa Vicencio es la prueba de que las mafias o las organizaciones criminales de Ecuador tienen mucho poder y ese poder, ¿viste? Se refleja en los grados de violencia. Fueron encarcelados por eso colombianos, como siete colombianos, por ese asesinato directamente. Lo que pasa es que el tema es que siempre, ¿viste? Lo que se detiene son los autores materiales. Claro. Los autores intelectuales... Siguen libres. Siguen libres, ¿no? No, es como el fiscal Pechi. O sea, mataron al fiscal Pechi allá, el paraguayo, el fiscal aquel de Paraguay, y cayeron los autores materiales. Los intelectuales son dos grandes grupos, uno brasilero y un grupo uruguayo, que están vinculados al tema del narcotráfico. En este sentido también hay un tuit de ahora del presidente de Ecuador que dice que detuvieron a 1.500 personas, de las cuales el 90% son colombianos. En esta masa que yo me imaginaba una masa como que iba bajando desde México y que se iba apoderando de los distintos países y ahí está la prueba. Pero sí, son los quienes efectúan el acto y no quienes piensan. Y en ese sentido, y pensando en la región, porque esto sucede en Ecuador, pero en realidad si nosotros miramos América Latina, está como cada vez más tomada por el narcotráfico o el crimen organizado. ¿Qué pasa con la parte política? ¿Hay una política muy blanda? ¿Dónde es que se filtra tanto el crimen organizado y la política? Lo que pasa es que se filtra principalmente con el tema de las financiaciones de los partidos políticos. O sea, ahí está la gran clave. O sea, hasta que los partidos políticos no transparenten sus finanzas, las campañas y los amigos que tiene el poder, van a seguir pasando esto. O sea, que yo lo digo así, a veces suena feo. El fenómeno del narcotráfico es un gran narco circo donde cambian los payasos pero el circo sigue siendo el mismo. O sea, que vos ves que cambian determinadas cosas, pero acá lo que no se ataca es el financiamiento. O sea, que vos seguimos atacando la boca, que hay que atacarla, pero si vos atacás las finanzas, vos ahí destruís. Es como una empresa comercial. Si la empresa comercial no tiene dinero, se extingue. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no atacás el lavado de activos, van a seguir, pierden poder, pierden territorio, pierden la droga, pero tienen la plata. Para que tengas una idea, este criminal de 44 años tiene 23 millones de dólares en varias cuentas y todo el mundo como está transparentando que tiene ese... ¿De dónde lo sacó? Y es algo que se sabe, ¿no? Es impresionante. Pero imaginate que si se sabe... Eso. Se sabe en Estados Unidos o se sabe que son... Se sabe allá y se sabe acá. Acá pasa exactamente lo mismo. Cuando vos entras a mirar cuántos procesan por lavado de activos o asociación de lavado de activos, no llegan a mil personas. ¿Y cuántos procesan por cierre de boca? Mil y pico por año, mil 400. Entonces, lo que estás haciendo es pegándole al último eslabón y el eslabón más grande sigue funcionando. Sí, sigue estando ahí. Eduard. Ah, perdón, adelante, María. La militarización en zonas de México más complicadas en los últimos 20, 30 años no funcionó, no fue solución. De hecho, los cárteles siguen aún más poderosos. ¿Cuál es la solución que se plantea a nivel de quienes analizan, tal vez a nivel de academia, porque no a nivel político? Mirá, como dijiste vos, México ya lleva siete distintas catalogarización del fenómeno de la utilización del ejército y la marina en tareas de prevención del delito. Lo que ha generado es más violencia, mucha más violencia. Pero ¿qué pasa? Vos tenés una fuerza policial sumamente corrupta en México. Entonces, es dificilísimo cuando vos querés hacer determinadas cosas. Te pongo el caso de México porque hay lugares que el Estado no llega. Entonces, los dueños, como si fueran algunos departamentos, son los narcos, el cártel de Silanoa, los Zeta, bueno, varias organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que se perdió es aquella vieja policía que estaba en contacto con el vecino. O sea que hoy, con todas las tecnologías que hay, como que se perdió ese contacto que hay entre la policía y el vecino. ¿Por qué? Porque el policía no conoce al vecino, no conoce al comerciante, no conoce a los delincuentes. Entonces, si vos no conocés los problemas de la gente, la gente no confía en la policía, en el sistema. El Instituto Nacional de Estadísticas, en el 2017, a pedido de Bonomi, hizo una encuesta de victimización. Digo, el 73% de las personas que son víctimas de algún tipo de delitos no lo denuncian. O sea, vos tenés el 73% que no lo denuncia. Solo el 27% lo denuncia. Entonces, ¿qué hace? La policía, con ese 27%, es lo que hace el mapa del delito. Entonces, cuando a veces te dicen, te muestran las cifras, yo le digo, sí, es del 27% de los delitos que se denuncian. Los otros no se denuncian. ¿Y por qué el índice de criminalidad se mide por los homicidios? Porque los homicidios, cada homicidio tenés una persona muerta. Podrá uno menos, uno más. Entonces, los índices de criminalidad, por lo menos, están basados en temas de los homicidios. Eduardo, ahora, perdón, una consulta, porque derivamos de las Fuerzas Armadas a la policía, pero con respecto al hecho de utilizar las Fuerzas Armadas o de recurrir a ellas, también hay un miedo que ronda en la sociedad que abarca a toda América Latina, que son las dictaduras, que todavía están en nuestra memoria muy presentes con las heridas abiertas. ¿Hay riesgo de que vuelvan las dictaduras en América Latina? No, yo creo que no. Lo que sí comparto es el temor que tienen determinadas personas a que el Ejército cumpla tareas de policías dentro de lo que son zonas pobladas. Lo que pasa es que el tema es que yo ayer estuve hablando con gente del Ejército, de la policía y algunos periodistas y me decían que para nosotros fue muy chocante el tema de que estamos al aire en el programa y cayeron 20 delincuentes armados con granadas y entraron en el canal de televisión mientras estábamos en vivo. Entonces, la gente no es que se lo contaron, es que lo vivió. Entonces, cuando viven esas situaciones, de que vos estás viendo la violencia, no es lo mismo que te la cuenten, entrar en un canal de televisión que vos lo veas y pase tiempo y veas estas imágenes. Entonces, la gente ecuatoriana lo vivió. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Bueno, utilicemos toda la fuerza que tenga el Estado para combatir estos grupos criminales. De hecho, hay imágenes que aplauden a la llegada de las fuerzas armadas en ciertos sectores. Sí, es que lo que pasa es que a veces uno cuando está acá, yo por suerte, por varias actividades, tuve la posibilidad de estar en Colombia trabajando, en Perú y en Bolivia. Entonces, a veces, viste, hay lugares que vos ponés en Bolivia, hay lugares que vos entrás a un pueblo que ni siquiera saben quién es el presidente de Bolivia. Entonces, nosotros a veces miramos las cosas con la óptica nuestra, cuando tenemos que mirar con la óptica de los ecuatorianos. O sea, que están pescando y vienen dos lanchas y matan a 20 pescadores. O sea, porque eran de otro grupo criminal. Eduardo, tengo que ir cerrando. Por eso te voy a pedir que me respondas lo más rápido posible, pero no me quiero ir sin esta pregunta, que creo que todos del otro lado, en un punto nos la preguntamos, porque viene bajando de a poco, ¿no? Viene bajando, viene bajando y está Uruguay. ¿Vos ves, basado en tu análisis, la posibilidad de que Uruguay termine en esas condiciones de violencia o gobernado por el narcotráfico? No, que llegue a esos grados de violencia y que tenga que desutilizar las Fuerzas Armadas, no. Pero sí que, si no tomamos otro tipo de recaudos, principalmente el control de las fronteras, vamos a tener un fenómeno capaz que similar al de Rosario. Entiendo. ¿Y las cárceles? Perfecto. ¿Puede entrar desde las cárceles? Desde las cárceles, las cárceles son ingobernables. O sea, no sé si acá, viste, tomando la misma medida que toma el presidente Novoa, de ir por aquellos líderes, no pasa lo mismo, ¿no? O sea que, en menor escala, ¿no? En menor escala. Pero yo creo que en todos los lugares que hicieron hacer, porque también en Brasil intentaron, Brasil, en Salvador, en Colombia intentaron, y bueno, en Salvador sí, pero los otros lugares no pudieron aislar a los jefes narcos. Eduardo, te despedimos entonces con este enorme aplauso. Muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo para instruirnos a todos con respecto a este tema, que la verdad es tristísimo. Tristísimo.